Konnichiwa, bienvenidos a la segunda clase de Hiragana. Vamos a comenzar. En esta clase veremos... Ta, chi, su, de, to. Voy a apartarme un poco para que podáis ver. Ta, chi, su, de, to. Vamos a formar palabras, intentaremos hacerlas con las que ya hemos visto, para que sea más fácil. Por lo que... Ta, ko. Aquí tenemos ta. Y como ya hemos visto ko, ta ko, que es pulpo. Su, to. Que es repentinamente. Si hemos visto su... Y to, que es repentinamente. Vamos con dos palabras más. Sa, to, por ejemplo. Que significaría azúcar. Pero bueno, como ya hemos visto sa... Sa, to, u. Que es azúcar. Intentamos hacerlo siempre con las que vemos aquí. Y ahora estamos intentando hacerlo también con las que ya hemos visto, para que os sea más fácil de practicar. Vamos a por la última, kutsu, por ejemplo. Como si hemos visto ku y si acabamos de ver su... Kutsu. Zapatos. ¿Hasta aquí bien? ¿Hasta aquí bien? Vamos a ver las siguientes. Da, ji, su, de, do. Lo mismo que antes. Solo que aquí le ponemos el dakuten. ¿Sí? Igual que antes. Con dakuten. ¿Vale? Vamos a empezar por kado. Do. Como ya hemos visto la k y acabamos de ver do. Kado. Kado. Do. Que es esquina. Do ku. Que es veneno. Hemos visto do y ya hemos visto ku. Do ku. Veneno. Do ku. Si hemos visto do y también ko. Por lo que don de. Do ku. De ku. De ku. Que es salida. Hemos visto de también. Gu. I. Chi. Salida. Como veis es muy fácil. Vamos a seguir. Vamos a explicar la pequeña su. A veces vemos algo así y otras veces lo vemos así. ¿Por qué es esto? Porque dobla la consonante anterior Vamos a ver Este es el su grande Y esto es lo que llaman su pequeñito Por ejemplo Zashi Que es revista Y aquí pondríamos Su pequeñito Siempre más pequeño que el jiragana más grande Zashi Zashi Sería así Esto duplicaría La siguiente Por ejemplo Para las consonantes dobles en jiragana Siempre se representa Así Que antes lo dije mal Va Aquí Siempre acompañando A la que tiene al lado A la de después Otro ejemplo Por ejemplo Gakó Que aparece muchísimo Escuela Hemos visto Ga Y Ya bien Hemos visto Ko Pero Primero Le ponemos El pequeñito Y U Bueno Que sabéis que esto Es como una O U La Ko U Pero bueno El su pequeñito Siempre iría Antes que la Otra Ka Si Como hemos visto Hay dos versiones De su Y Ji Por lo que Como hay dos versiones Nos va a ser difícil O no Depende Saber cuándo poner cada una Las más usadas Son las del vídeo anterior Las que hemos hecho En el vídeo número uno Las que hemos visto ahora Se utilizan mucho menos Pero aquí hay un truco ¿Vale? ¿Cómo saber cuándo escribirlas? Muy fácil Presta atención Al vocabulario Cuando se usen Estos sonidos ¿No? Pero bueno Si no sabes Cual usar el truco Utilizar Su y Ji Del anterior vídeo Así en el 90% De las veces Estarás en lo correcto Si aún no sabes Toda la gramática Por lo que usar Los del anterior vídeo Irá mucho mejor Que serían Estos Su Y Ji ¿Sí? Así acertamos En el 90% Como ya hemos dicho Por ejemplo Las de este vídeo Que acabamos de hacer ahora ¿No? Se usan normalmente Hanaji Que es Hemorragia nasal Aquí sí que se usaría Este Ji Pero eso hay muy pocas Y contadas veces Por lo que ya os digo Mejor Si no sabéis hacerlo Colocáis el anterior Y en el 90% Estaréis en lo cierto Si no se entenderán igual De todas maneras Vamos a ver Na Ni Nu Ne No ¿Sí? Na Ni Nu Ne No La palabra sería Nani Estás diciendo Que Hemos visto Na Y hemos visto Ni Nani Cangrejo Neko Neko Gato Neko Neko Gato Inu Perro Inu Perro Inu Perro Siguiente Siguiente Vamos a ver Ha Ji Su Aunque mucha gente dice J Depende He Ho Esto habrá en algunos libros Que los pongan de una manera Y de otra Así que lo vamos a ver De las dos formas Ha Ha Ji Bueno, este es el más difícil Para mí al menos Que es como un tío narizón Como una naricilla Aquí He Ho Vamos a ver Hachi Que sería Abeja También recordar Hachi O Hachi Puede ser Ocho O Abeja Hashi O Hashi Depende Puente O Palillos Depende Como donde pongáis La vocal tónica Joka Otro Fuku Que es este Señor narizón Fuku Que es Ropa Si Vamos a por los dos últimos Como es lo mismo No lo he borrado Ai Con Dakuten Y con Handakuten Entonces Vamos a ver Ba Bi Bu Be Bo Aquí añadiremos El Comidita Para todo Obtenemos Babi Bu Be Bo Muy fácil Así Aquí tenemos Baca Muchos lo hemos utilizado Baca Buru Señor narizón Con dos comillas Seguro que os queda esto Iru Como no lo hemos visto Que significa Tonto Baca Y buru Significaría Difuminar Pero bueno Os lo pongo aquí Para que aprendáis vocabulario Que siempre viene bien Cabo Que significa Calabaza Cabo Calabaza Si Y Baku Que es exposición Exposición Vamos a ver Pa Pe Pi Pop Con el Handakuten Es tan fácil Como Utilizar Lo mismo Lo mismito Pero Añadiéndole Un bonito Círculo Si Así Obtendríamos Pa Pi Pu Pe Po Que fácil ¿Verdad? Si sabéis Esto Con recordarles Pues el Handakuten Y el Dakuten Ya estaría Ya sabrías Las demás Vamos a ver Entonces Piku Pi Ku Elegir Si te ha gustado este vídeo Dale un like Y si quieres seguir de cerca El curso de japonés Suscríbete a nuestro canal Y toca la campanita ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 Gracias por ver el video